Así es, Estudios, porque nos hemos trasladado hasta el sector de Boca del Maipo, acá en Tejas Verdes, para contarles sobre una actividad que tienen preparado el Sindicato de Pescadores de Boca del Maipo, como bien les contaba, una actividad que comienza mañana en la tarde con pescados fritos y en la noche con un fogón que está preparado para toda la comunidad de acá de Tejas Verdes y para la comunidad de San Antonio en general. Sobre esta actividad hablamos con el presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales Río del Maipo, Osvaldo Duarte, que nos contó un poco más sobre esta actividad que tienen preparada los pescadores para mañana sábado. Pasemos a escuchar sus palabras. Bueno, mañana vamos a hacer una actividad de un fogón que quedó pendiente de la semana antepasada, porque tuvimos duelo y lo vamos a hacer mañana, el 28. Y la actividad consiste, vamos a hacer un pescado frito de la una de la tarde para adelante y en la tarde vamos a hacer un show artístico aquí con un fogón que se hace en la noche para que la gente se entretenga. Bueno, esa es parte de las palabras de Osvaldo Duarte, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales del sector de Boca del Maipo, que nos contaba un poco más sobre una actividad que tienen preparada para este martes, una actividad que tienen preparada con pescados fritos en la tarde y en la noche a partir de las 20 horas con un fogón para todos los habitantes de San Antonio en general. Esta actividad la tienen preparada hace varias semanas, la habían postergado por un duelo, nos contaba Osvaldo Duarte, el presidente, pero también, aparte de esta actividad que prepararon para mañana, tienen los circuitos que hacen ellos, circuitos turísticos para todas las personas de San Antonio y también para los veraneantes que llegan hasta acá para pasear por el río Maipo, para saber un poco más de los humedales y del sector en general. Nos cuenta un poco el presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales, Osvaldo Duarte. Pasemos a escuchar sus palabras. Aprovecho de invitar a toda la gente de la provincia para que asistan acá, es bonito, todos los años se ha hecho, el año pasado fue súper bonito y ahora yo creo que va a estar igual. De hecho, ustedes mismos han estado arreglando el lugar como para presentarse a la gente. Sí, eso, tenemos todo esto que lo hemos hecho ahora y también un poco profesional es un poco lo que es los circuitos turísticos que tenemos acá, que es los pasos en bote. También tenemos todo eso seguro, la seguridad que lo exige la Gobernación Marítima la tenemos completa. Que los chalecos salvavidas, todo eso que los exigen ellos, nosotros tenemos de todo. ¿Eso cuándo lo realizan? ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días que si viene alguien y necesita hacer paseo en bote, nosotros tenemos los botes ya operativos para cualquier momento, a la hora que venga la persona, estamos listos para salir. ¿Cuánto más o menos cuesta? El paseo vale 1.500 los adultos y 1.000 pesos los niños, eso dura aproximadamente 40 minutos. Bueno, eso es cuanto podemos contarles hasta ahora con lo que nos contaba el presidente del Sindicato de Pescadores Artesionales, Osvaldo Duarte, nos contaba por una parte esta actividad que tienen preparada para este sábado del pescado frito y este fogón que está muy bueno a partir de las 20 horas para toda la familia de San Antonina para que disfrute de una tarde a la orilla del río Maipo. Y por otra parte lo que son los circuitos turísticos que ellos tienen preparados donde nos cuentan sobre lo que ellos trabajan, sobre la pesca y sobre también los humedales y todo lo que es la bondad de la naturaleza acá en el sector de Boca del Maipo. Lo dejamos hasta acá. Adelante estudios y muy buenas tardes.